Ahora llega Dayana García, la bandida. Y estoy muy contenta porque los cuatro gestos me dieron el pase y también se pararon. Pero con mucho respeto lo único que me recuerdo es Luis. Es la cara de Luis Coronel cuando me abrazó, cuando pidió a cantarme y luego cuando me dio el beso aquí. Aparte de cantar, vengo aquí muy seguido al rancho a montar caballos. Esa es mi otra pasión que tengo. Es tanto mi amor por Luis que a uno de los potrullos le puse el coronel. Estoy súper segura que me van a dar los pases para semifinal porque gracias a Luis, él es el que me inspira a ser cantante y llegar hasta donde estoy ahorita. Porque tengo talento, mucho talento. Es la fan número uno de Luis Coronel y a él le dedica esta canción. Dayana García, la bandida. Dayana García, la bandida. Yo espero darte todo lo que anhelas y mi amor a mano cienes siempre va a estar disponible. No quiero que conozcas la tristeza, tu alegría y tu nobleza siempre sean indestructibles. Dayana García, la bandida. 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 Tenerte ha sido mi mayor acierto Me trajiste con tus besos Todo lo que había soñado Tenerte es lo mejor que me ha pasado Gracias Gracias Ayana Ayana, qué bonita interpretación de tenerte con el mariachi Yo no conocía esa del mariachi Ella la hizo Estoy tan agradecido que hayas hecho una versión tan linda Gracias No empiecen Gracias Thank you Están igual de grandote Hasta le gana Fíjate Y pues Estar la diva de la balda Y cantar contigo Ha cumplido dos de sus sueños Hubo una niña que... La temporada cuando estuvo Jenny Que se paró en el escenario y casi se puso a llorar Pero estaba muy chiquita Y que abrazaste a Jenny Sí, le pedí por un abrazo Sí, sí me acuerdo perfectamente Pero obviamente, claro Pero obviamente cambió tanto que no No, pues bastante El tiempo pasa Y las cosas van tomando otros rumbos Este, qué padre, qué bonito Qué impresionante que están cumpliendo los sueños Usted es la última de la noche Después de usted ya vamos a ir a la votación Mucha suerte Y nosotros regresamos ya A ver quién pasa la siguiente ronda Cuáles son los tres afortunados que se nos van Oye, la neta, la neta ¿Te acuerdas de ella? Sí me acuerdo perfectamente de ella Claro Así como la ves grandota Está bien chiquilla Sí, pero ¿qué tienes? Ya monta al coronel ¡Chupito! A su caballo A su caballo